Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Skywars Y vamos a estar jugando Skywars Chaos en el servidor de Cubecraft Así que nada, como siempre, entro, intro, gente Bueno, pues ya sabéis, Skywars Chaos, esta modalidad de juego que ha añadido Cubecraft Bueno, no la he añadido, ya estaba, pero se la ha puesto gratuita durante una semana Lo cual me parece bastante bien, tanto como que la tengan de pago Porque al fin y al cabo yo creo que es un servidor que todo lo tiene como muy gratis La verdad es que de conexión va bastante bien Siempre y cuando ya tengas una conexión decente, ¿no? Pues yo creo que en este servidor puedes jugar perfectamente Si es verdad que hay algún que otro hacker, pero por lo que tengo entendido Pues evidentemente están trabajando en ello y tal Así que yo creo que es un buen servidor para hablar bien de él, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que es el servidor, uno de los mejores por lo menos De Skywars en Bedrock Y bueno, en Bedrock yo os digo que para mí es el mejor Sé que Hype está intentando como hacer cierta competencia Pero no sé, seguramente los de Hype vayan a poner el Skywars de Java Porque he visto el Skywars que tienen en Java Porque he visto alguna que otra, bueno, pues como referencia y alguna que otra tontería En plan, no sé, las tonterías que van subiendo por ahí en la página y tal Y pues nada, he visto que, pues eso, van a aportar lo que han hecho en Java a Bedrock y pues y tal Pero no creo que ese tipo de Skywars lo vaya a petar tanto, sinceramente O sea, sí que es verdad que en Cubecraft Java lo peto bastante Pero es como el típico, es el típico Skywars que si no añades cosas cada semana Se va a la mierda, ¿sabes? O sea, siendo totalmente sincero Es el típico Skywars que exige nuevo contenido semanalmente Porque si no la gente pues se termina aburriendo de él, ¿no? Y yo lo encuentro normal, ¿eh? Yo lo encuentro normal que ese tipo de Skywars no suelen salir adelante En plan, pero bueno, o sea, a ver Siendo sinceros A ver, puede ser que no tire adelante Pero yo creo que sí Porque conociendo el equipo de Hype La verdad es que es muy, muy buen equipo La verdad, se están echando las pilas bastante O sea, se han puesto bastante las pilas Antes me acuerdo que había otros servidores como Broken Lands O Nether, no sé qué, Nether Games o algo así Así como recomendados Y ahora pues se ha llevado el puesto Hype Y la verdad es que no es para menos Porque el servidor de Hype es bastante espectacular La velocidad con la que están haciendo minijuegos y tal Y no sé, yo tengo que decir que me saco el sombrero Y yo creo que si sacan una modalidad de Skywars Van a saber reaccionar rápido A lo que la gente le pida O eso, o eso quiero pensar ¿Vale? Que al fin y al cabo Bueno, estoy hablando aquí bien de todo el mundo ¿Sabes? Pero, o sea, yo creo que son dos servidores Que la verdad es que sí que se lo merecen Y no como, no como otros Aprovechando aquí para tirar el beef Por supuesto que sí No lo voy ni a nombrar Mira, me creo famoso Y no lo voy ni a nombrar No es broma Pues no como servidores como Lifeboat Que están llenos de lag Todo es paga para jugar Y el servidor en sí pues da bastante lástima Entonces, ¿qué? Los de Lifeboat Ay, a ver No, ahora más sencillo O sea, lo he dicho ciertamente Bromeando Pero los de Lifeboat Sí que trabajan, ¿eh? Le echan Le echan bastante caña al server De hecho Fuera coñas Creo que es uno de los servers Que más Eh... Produce Y... Y lo digo totalmente en serio Lo que pasa es que Ojo, hemos ganado Y madre mía Pues vaya Vaya GG, gente Bueno, pues voy a aprovechar estos 26 segundos Que estoy aquí Para Para comentar lo que estaba diciendo Pues eso Yo creo que los de Lifeboat Son los que más curran Pero lo que pasa es que Como todo lo que hacen Lo ponen de pago La gente pues como que no lo tiene en cuenta Pero yo creo que el equipo de Lifeboat Le echa Le echa mucho curro, ¿eh? Tengo que ser sincero Le echan mucho curro Y bueno Lástima que sean lo que son Eh... Gente que Demasiado Demasiado interesada por el dinero Que al fin y al cabo Nos pasa a todos, ¿no? Al fin y al cabo Todos queremos encontrar una cierta forma De ganar De ganar dinero Y eso no está mal Pero Todo tiene su cierto punto Y Perjudicar Horas de juego Horas de juego Que sabes que hay, ¿sabes? Y Usar Yo que sé Las letras Skyworks Skyblock En beta Cuando ya lleva Dos meses así Pues me parece un poco Un poco feo, ¿no? Para respaldarte un poco Y decir No, es que hemos hecho estos cambios Porque Está en beta, ¿no? Y al fin y al cabo Claro, es que Estaba el mensajito de Como está en beta Chicos habrán cambios Que tal vez Hagan perderte tu proceso, ¿eh? Guiño, guiño Tu puta madre Entonces Ojo que me caigo Vale Perfecto Entonces Bueno Al fin y al cabo Pues eso El servidor de Livebook Es bastante bueno Pero las decisiones que toman En torno a pagar Pues no No me mola No me mola Porque no es como que Es como que El típico videojuego A lo ¿Cómo se llama? Far Cry Que pagas y luego Tienes que pagar otro Un DLC, ¿no? O el típico Mira, GTA, por ejemplo Pagas y luego tiene micropagos Dentro de él, ¿no? Y qué pasa Que si pagas los micropagos Bueno, al menos en GTA Bueno, no estoy muy informado Pero creo que en GTA Tampoco es que te den tanta ventaja Los micropagos, ¿no? Por así O sea, entiendo que sí Pero se puede farmear Pero es que En Livebook Actualmente Los que pagan O sea, primero tienes que pagar Vale el VIP Luego tienes que pagar Un montón de cosas Que valen pasta Valen como 7 euros Un ender chest No sé Cosas, ítems así Raros Que valen Mucha pasta Y que realmente No hacen tanto, ¿no? No te dan tanta ventaja Como uno desearía Por eso Por ese precio La verdad es que es algo Que me parece Muy lamentable La verdad Pero bueno O sea, yo prefiero Que me pongas Como impvp Yo prefiero que me pongas El skyblock de pago Y bueno Que no sé si Tienen micropagos dentro Pero espero Espero que no La verdad Porque si no Esto va a ser ya un chiste Vamos, aquí va a ser Ya solo hace falta Que Kuigraf saque su skyblock Y se saque la polla Y diga Venga, chavales Se acabó el chiringuito Yo también voy a poner Todo de pago O sea, a ver Solo hacía falta esto, tío Entonces Lo que digo Pues Livebook Así Bastante feo Lo que hicieron Como hacer cambios Solo para tratar De ganar Un par de euros más Que lo único que hicieron Es perder Prácticamente toda su comunidad Un servidor que Llegaba a 10.000 jugadores Y no es broma A 10.000 jugadores En las mejores horas Y mantenía 5.000 Constantemente Cuando hicieron el cambio De skyblock Lo que pasó Es que Sabéis que pasó ¿No? Metieron el cambio De skyblock Lo pusieron Prisons Una Prison Perdón Sin ese Una semana gratis Y la media de jugadores Durante ese evento De Prison Una semana gratis Fue de 1.000 jugadores Chavales O sea Yo iba mirando Los jugadores que tenían Y tenían 1.000 jugadores O sea De 10.000 a 1.000 ¿Eh? Vaya ¿Por qué será? ¿No? Replanteaos Estaría bien que Vaya Me he caído Soy zoom normal Pero bueno Estaría bien que os Replantearais un poco Los cambios que hacéis ¿No? Ya da igual que tiréis atrás Porque ya lo habéis roto todo Así que No vais a Hemos podido ver ¿No? Un poco lo que Lo que sois capaces de hacer Y yo sinceramente Aunque ahora Echarais para atrás Y dijerais No, no Lo siento Hemos cometido un error Aceptaría el error Pero yo no volvería A jugar Ni mucho menos Porque Para que luego Para que luego Me la vuelvan a colar ¿No? Vuelvo a Poner las tolvas Porque lo que hicieron Es quitar las tolvas Dentro de Skyblock Lo cual destruyó Todas las granjas Y haciendo que Los VIPs Que lo que hacen Es pagar cosas automáticas Para ganar Pasta Pues las cosas de los VIP Tuvieran más sentido Pues claro Si rompes todas las granjas Y luego dices No, no Es que lo siento Perdón por quitar las tolvas No lo deberíamos haber hecho Luego las vuelves a poner Yo lo siento Pero me huele A que Las vais a volver a quitar ¿Sabes? Entonces Hasta que El servidor No deje de estar en beta Yo no me la jugaría Y bueno Más que no me la jugaría No jugaría directamente Dentro del servidor Pero bueno Todo esto a raíz De decir que Cubecraft Yo creo que Cubecraft Y más que Cubecraft Lo veo más posible Hype Porque Cubecraft Si es verdad que Tienen modalidades No le echan muchas ganas Pero si a mapas Los mapas Yo creo que están bastante bien Tengo que decirlo Pero bueno Pues eso Yo creo que Ahora mismo la batalla Está entre Cubecraft Y Hype Para saber cuál es El mejor server Pero sin duda alguna El que se va a llevar El top 1 Va a ser el primero En sacar Skyblock La verdad Totalmente sincero El primero en sacar Skyblock Gratis para todo el mundo Va a ser que se lleve Toda la comunidad De jugadores Y lo digo Totalmente En serio Tal vez no para siempre Pero si Los primeros meses Sin duda alguna Tranquilamente Los primeros 3 meses De salida de ese Skyblock Se va a llevar Toda la comunidad Hasta que El otro servidor También saque el Skyblock Entonces va a ser Una competencia Y ahí es donde Los jugadores Que somos los que jugamos Esa Esa competencia Somos los que ganamos Pero bueno La verdad es que Bueno No da tiempo De una tercera partida Porque la verdad Se va a hacer El vídeo muy largo Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Es decir Dejad un buen Me gusta Ya sabéis que Apoya muchísimo Y bueno Podéis compartir Seguidme en Twitter Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Que seguramente Será No lo sé No lo sé Depende de vosotros Gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao No lo sé No lo sé Gracias por ver el video.